Y en un país donde el crimen organizado sí decide el destino de comunidades y sí decide el destino de personas ante la incapacidad de la autoridad de enfrentarlos, de contenerlos o de proteger a las potenciales víctimas, hoy platiqué con Juan de Dios García Davish, periodista, director de Cuadratín Chiapas, quien me dijo que a 11 días de haber denunciado, y aquí lo transmitimos, de haber denunciado las amenazas en su contra y en contra de su familia, no ha recibido el apoyo por parte del gobierno, por lo que ha tomado la decisión, la triste decisión, de abandonar el país. La verdad todo sigue igual. La Fiscalía de los Humanos de la Fiscalía General de Chiapas se declaró incompetente para darle seguimiento a mi problema, a mi denuncia que presenté. La verdad no tengo confianza, no hay en sí como tal algún tipo de medidas. Ellos me mandaron, me dieron los policías acá uno o dos días, hasta ahorita desaparecieron, no hay nadie. Tú lo que solicitas, lo que necesitas, es tener una escolta, es tener vigilancia permanente. Sí, eso, eso, Azucena, mira, yo te voy a comentar algo, Azucena, yo sigo preocupado, o sea, las llamadas, a mí me siguen llamando, en algunas ocasiones son dos o tres veces al día, y la verdad, yo mentalmente ya me encuentro muy desgastado, muy destrozado, y he determinado con mi familia, vamos a abandonar el país, vamos a salir porque no podemos estar viviendo en la incertidumbre, en los que se vayan a meter con mi familia o conmigo. En la vulnerabilidad. La verdad, la verdad, eso es mi miedo, no hay nada de garantía, Azucena. No hay nada, absolutamente nada, que te diga, voy a confiar en tal autoridad, ni en la estatal, ni en la municipal, ni en la federal. Yo no confío en ellos, Azucena. Tristísimo, tristísima esta conversación con Juan de Dios García Dávich, un periodista muy comprometido, ha tenido amenazas hacia su familia, como estas, por ejemplo. Me voy a presentar contigo, Juan de Dios, para que sepas con quién estás hablando y de qué se trata este asunto. De la misma manera, espero que le pongas el peso necesario a este llamado, ya que de alguna otra manera te comentaba, mis elementos se encuentran hasta allá afuera de esta empresa, y de alguna otra manera, pues venimos haciendo este llamado a través de la vía pacífica, ¿verdad? Primero que nada, te comento, estás hablando con tu servidor y amigo, el comandante Ramón Roca, tal vez a tus órdenes. Todo el mundo me conoce aquí en Tapachula, me conoce como el comandante Z-24 del brazo armado del cártel de los Zetas. Yo te pregunto, señor García, ¿cómo te gustaría estar en estos momentos con el cártel de los Zetas? ¿Como amigos o como enemigos? Una parte nada más de las amenazas. ¿Qué hace? Pide ayuda. No se la dan. ¿Qué hace? Irse del país. La cosa más triste.